Mil manos dejen la libertad Mil manos, mil manos pinta mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos dejen la libertad Mil manos ¡Hola! ¡Casa como andas! Un nuevo día aquí en Mil Manos para hacer un montón de cosas juntos a ustedes Jueves, un jueves, ya casi se termina la semana Si te falta un poquitito así ¿Estás cansado? ¿Te falta energía? No te preocupes porque nosotros acá te damos todas las pilas Para que termines ahí el día, mirá, con mucha energía Y la pases súper bien junto a nosotros ¡Buen día compañeros! ¡Buen día compañeras! ¡Compañeros chicos! ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien ¿Vos Dani todo bien? Yo todo muy bien Luquitas, muy bien Excelente, con muchísimas ganas de empezar a trabajar Así que voy a arrancar con la cocina ¿Qué tenemos Flor? Sí Dani, hoy te dejo todo el programa para que te agarre mucho hambre Así al mediodía te preparás estas exquisitas milanesas a la napolitana Con puré que te voy a enseñar a hacer el día de hoy Y además te voy a contar y te voy a mostrar cuáles son los cortes que podés utilizar Para abaratar costos y hacer esta riquísima comida que es increíble Muy bien Florcita, me encantan unas milanesas riquísimas para este mediodía ¿Lara? Acá estoy en la mesa diseño y te cuento que hoy vamos a reciclar botellas Para reducir su impacto ambiental y reutilizarlas en forma de cortina Ahí está, dije, la 3R, Dani Hoy esta actividad está súper, súper comprometida con el medio ambiente No te la podés perder Me parece muy bien, Nebu La mía también está comprometida con el medio ambiente, Dani A ver Porque se llama barrido Vamos a hacer una técnica, vamos a ir a mi taller como todos los jueves y martes Y vamos a conocer la técnica llamada barrido Que es una técnica increíble Que es, bueno, los resultados son estos cuadros que tenemos acá Que la verdad que están muy buenos Así que quédate, mirá el taller Y después vamos a hacer una actividad similar acá, en la mesa de Mil Manos ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y Lucas, ¿qué tenés de bueno? Bueno, yo te voy a llegar a conocer la historia de un gran boxeador argentino de la ECA de los 80 Estoy hablando de Jorge El Karateca Medina Fuimos a su gimnasio para que nos cuente su historia Que nos cuente todo lo que pasó en su vida Y además vamos a tener un par de guantes con el Karateca ¿Voxeaste? Es un poquitito, Dani ¿En serio? Después vamos a hacer una prueba a ver cómo venís de fuerza Ah, bueno ¿Dale? Muy bien, perfecto ¿Quién se cortó? Él sí se cortó el pelo No tiene un lujo ¡Hermoso estás, tucumano hermoso! Por favor, plano más lejos hasta que me crezca un poco el pelo Buen día a todos Háganse amigos Y después me tomo el pelo De mil manos Mil con número Se hacen amigos en nuestro Facebook Y nos van dejando su preguntita Porque hoy viene Marisa ¿Saben para qué? Para que hablemos del primer trabajo Así es, de la búsqueda laboral Cuando salimos a lucharla Y qué nos pasa con el tema de los estudios Y todo eso Así que andá dejando tu preguntita Y yo te voy a mostrar una biblioteca muy distinta a todas las que conoces Así que quedate porque te vas a sorprender, Dani Y mandamos saludos a todo el mundo Todo el país está presente A Nahí que nos manda saludos de Misiones Claudia que dice Chicos, los felicito Los miro toda la mañana Y pongo la música del tele A todo el volumen a lo que da Así mi nena se despierta Me encanta ver todos los días cómo crean cosas A Laura, buen día Desde Lomita Formosa Beso y éxito en todo lo que emprendan Natalia de Treleu, Chubut Todo el país presente, Dani Me encanta Todo el mundo ahí escribiéndonos en nuestro muro de mil manos Queremos que estés conectado del otro lado Como siempre te recuerdo Que la meta son los 50.000 amigos Y vos tenés que recomendar y sugerir nuestra página Al menos a un amigo para ayudarnos Porque queremos festejar los 50.000 amigos muy rápidas Y próximamente Así que queremos que nos ayudes Y también quiero que estés presente del otro lado Para que nos ayudes en la cocina en el día de hoy Que nos digas cómo hacés vos las milanesas ahí en el Facebook Qué te gusta y todo eso El puré, qué toque especial le das Porque todo eso es lo que vamos a hacer en la cocina En el día de hoy con ella Que ya está lista para arrancar Lista para ponerme a cocinar, Dani Y claro que sí exactamente Hoy vamos a hacer milanesas con puré Te voy a enseñar cómo las hago yo Y también cómo las hace mi abuela Porque yo ¿La abuela Ana? La abuela Ana La extrañamos La extrañamos Ana Nos está viendo, le mandamos un beso Besos Yo la hago de una manera diferente a la habitual La gente generalmente lo que hace es Pasar la milanesa por huevo, pan rasado Al horno O al aceite si lo van a freír Ya en este caso hoy las voy a hacer al horno Es una manera mucho más saludable de comer milanesas Cuando las haces con aceite queda mucho aceite No está bueno No Lo primero que vamos a hacer es una inglesa para empanar ¿Una inglesa? Es como la salsa inglesa que hicimos la otra vez Es de la familia pero no Es de la familia pero no Es de la familia pero no, Dani ¿Por qué? Porque la inglesa para empanar es una preparación que se utiliza Que se hace para lograr milanesas, supremas, escalopes Es toda una preparación que lleva huevos y un montón de ingredientes Que es un medio secretito Porque cada familia, cada cocinero tiene una manera diferente de hacerla Yo te voy a mostrar como lo hago yo Y Pero la salsa inglesa que vendría a ser previo a empanarla No, no, no La salsa inglesa es lo que hicimos el otro día Esto es una inglesa para empanar No, esto digo inglesa Es una preparación Perdón, dice salsa no es salsa No, no, no Esto es una preparación que se hace solamente para En lugar de pasarla únicamente por huevo La vamos a pasar por una inglesa Ah, perfecto Que ahora te voy a mostrar que es Bien Una vez que tenemos los huevos por acá Vamos a batirlos Importante que el huevo esté bien, bien batido Y que haya una buena cantidad de huevo Si vos compraste muchas milanesas Para medio kilo yo te recomiendo 4 o 5 huevos Porque si no después te queda mal, mal, mal empanado Te quedan algunas partes de la milanesa sin pan rallado Y no está bueno para nada Muy bien Bien Una vez que tenés el huevo por acá Lo que vamos a hacer es agregarle Una cucharadita de mostaza Sí ¿Sabés a qué le pongo mostaza? Al puré Ah, mirá Al puré cuando lo termino de hacer le pongo mostaza Mirá Así que después cuando hagas puré Vaya, lo voy a probar Lo voy a probar Es el mi tip del día Hoy lo hacemos así ¿Qué decime, Nebu? ¿Cuál es la diferencia? Mi mamá hace las milanesas con perejil Es increíble Porque se les sale, viste, el pan rallado de arriba Se les pega riquísimo Pero después están las milanesas que compras ya hechas, ¿no? Que no se les pega nada La verdad que son con más industriales, parece ¿Cuál es la diferencia? Mirá, puede ser muchas veces que usen rebosador Y que tu mamá use pan rallado El rebosador es una preparación que viene lista para que no se te despegue nada Y también puede pasar que usen pan rallado natural Sí El pan rallado, compran un kilo de flauta, le sobró Lo pueden rallar, lo pueden tostar Incluso hay gente que lo hace El pan duro viejo también El pan duro viejo Cuanto más duro esté el pan, mejor para las milanesas Porque vas a poder rallarlo con mayor facilidad Y además, podés usar una receta que es de una familia amiga también Que es pasar con un palo de amasar galletitas de agua Galletitas de agua, tostadas de gluten Incluso también pueden utilizarlas para hacer su propio rebosador en casa Muy bien, yo le agregue a esto mostaza Un poquito de sal Es importante que revuelvan bien, bien después de agregar todos los ingredientes Le voy a agregar un poquito de pimienta Una pizquita nada más Esto es a gusto, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa les ponemos orégano Acá en lugar de perejil Queda muy bien Un toquecito bien, bien sutil Sí Casi nada Y también se puede usar provenzal, ajo, perejil Yo el día de hoy voy a utilizar ajo nada más Y conviene siempre ponerlo en este momento Todo lo que vos le quieras agregar en este momento Exactamente, Dani Todo en este momento Yo ahora voy a picar el ajito Ya para empezar a preparar estas milanesas ¿Vos sabés cuál es la mejor carne para preparar milanesas? La verdad, no tengo ni idea y espero que vos o alguien me lo pueda explicar ¿Tenés un carnicero de confianza? Tampoco ¿Me vas a presentar un carnicero de confianza? Te voy a presentar un carnicero de confianza que hoy nos va a contar cuál es el mejor corte para preparar milanesas A ver La mejor carne para milanesas es la nalga Se hace bien al horno, no tiene grasa, no tiene desperdicio y es muy tierna Bien, la nalga entonces La nalga, exactamente Yo les recomiendo a los chicos que los mejores cortes A los chicos y a las mamás Los mejores cortes para preparar milanesas son los del cuarto trasero de la vaca Es decir Dicese de Dicese de Peseto Rueda Nalga ¿Rueda? Claro, es todo lo que está en la parte de la cola de la vaca Yo no conocía que el sitio no va a pasar a la rueda No, que un lugar ideal para ir a comprar nalga como vos decís Es al mercado central Aquí estamos viendo los precios en la página web Es www.alcentral.com.ar El kilo de nalga, 32 pesos Bien, perfecto Y la bola de lomo es buena pero es mucho más cara, ¿no? Sí, es mucho más cara y además es un poquito más dura Para mí las mejores milanesas son las de peseto Perfecto Pero el tema del peseto es que es carísimo Bien, nalga, reemplaza el peseto Nalga, reemplazada por nalga que te sale la mitad Es igual de rico y la verdad te quedan unas milanesas un poquito más grandes Después al momento, viste que vas a comer a un restaurante Sí, que te dan esas milanesas enormes y vos decís ¿De dónde sacan ese tamaño de milanesa? Es de dinosaurio, ponés La nalga de dinosaurio No, yo les voy a contar cómo se hace Hoy yo ya tengo milanesas cortadas Pero generalmente en los restaurantes compran, por ejemplo, el peseto entero Entonces, ¿qué hacen? Lo van abriendo como si fuera un libro Cortan y no llegan al final Entonces, ¿viste lo que hizo Larita el otro día que cortaba como en zigzag? Sí De la misma manera preparan las milanesas en los restaurantes Exactamente Te voy a pedir algo a vos que estás en casa para que tengas en cuenta Que le cortes estos excesos de grasa La partecita blanca La parte blanca porque no queda rico Además lo hace un poquito menos saludable Y son los que en el momento que comerte te cuesta morder Y vos decís, ¿por qué no le sacaron eso? Y queda muy, muy, muy feo porque en el horno esto no se derrite Como está cortado muy, muy gruesito, no se derrite Nuestro carnicero de confianza nos decía que no tiene desperdicios Es verdad, fíjate que por cada pedacito de milanesa sacamos nada de grasa Pero si vos tenés un carnicero de confianza, un carnicero amigo Pedile que, por favor, te retire el exceso de grasa de el hotel Muy bien, Flor Muy bien Una vez que sacamos eso, ¿qué hacemos? Una vez que sacamos el exceso de grasa como tenemos acá Vamos a poner las milanesas dentro de la inglesa para empanar Y las vamos a dejar un ratito, ¿sí? Bien ¿Por qué? Porque esto es una marinada Vamos a dejar reposar, le va a agarrar el gustito al ajo, el gustito a la mostaza Yo me voy a quedar sacando el resto de las milanesas, lambando el heladero Y más adelante te cuento cómo las preparo Pero perfecto, entonces dejamos todo eso Nosotros nos vamos a una pausa Quedate ahí que ya venimos, seguimos cocinando milanesas Arrancamos con nuestras cortinas de botellas de plástico Nebu tiene taller, un montón de cosas aquí en Mil Manos, no te muevas Si me arranco la cabeza por amor No, 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 no te muevas